Arrancó de hermano Me dio seguidillas, después me vio y me dijo dame la ñapa Al niño mío le recetaron leche rica, le dije dos toles, eso es para gente rica Me dijo pues dale leche a miles, ahí porque yo gaste miles de pesos en esa leche Me dijo pues tú toda la leche te la halla cara, dale leche nido, nido lata le compré Le voy a comprar una vaca, el que tiene una vaca tiene wifi Claro que tiene una vaca tiene wifi porque eso es re, son redes sociales, redes de vaca Aquí te saca pincho, rolo, blober, tenaza, peines de palito, champú, mi caquito, lisado tú mamá los dos Para las mujeres que tengan los cabellos como alambre de bobina Una muenza con blober, le dije ponga la cabeza en la punta del mofle que voy a hacerle hermoso las dos El sufrir hasta con su tinta, el mozo estaba follando la bujía, cuando yo la aceleré tiró un tiro ¡Oh! Cuando tiró el tiro, los cabellos eran amarillos y se le pusieron negro Y la mujer a fritura, ¿la vio por ahí? No No me quería fiar, le digo mi doña, yo quiero que usted me fiera friturista esta mañana Dice ella que no, que ya no fíe, le digo mi doña, pero como que usted no fíe, si yo tengo dos años Comprándole cena todos los días, me dice ella no me dé cotorra que yo no fío Le digo pues está bien, venga, no le voy a dar cotorra, le voy a dar gallines avestruces Yo tengo un dinero ajeno, lo voy a comprar por última vez, pero mentira, yo no tenía en el bolsillo la mano Le digo mi doña, ¿y cuánto valen esas pechugas que está ahí? Dice ella 50, le digo yo échamelo a una funda Y ese muro cuánto vale, 60, le digo, ¿cómo? Pues ese muro vale más que un caballo Échamelo en la funda, esos bollitos son de yuca, sí, échame 7, échame 40 pesos de frito Y que es eso que me están mirando las vitrinas con los ojos abiertos Y dice, eso es pescado amiguito, le digo yo, pues échame 4 Ahí me dice allí, agua no quiere, le digo yo, ¿cómo agua? Y no hay mami por ahí Si hay mami, pues este me dos mami un jarro, ¿cómo usted me va a dar agua viendo mami? Cuando me da los dos mami ya está cobrando, pero págame, le digo yo, espérese, mi doña está desesperado Yo no he terminado, dice allí, ¿qué más tú quieres? Le digo, mi doña, ¿hay patas? Dice ella, sí, hay patas, pues agarre dos y póngasela para que me caiga atrás Cuando abrí por ahí a todo lo que da con la fritura Pero después ya me vio, me dijo, mira, ¿tú te acuerdas de mí? Le digo yo, no, ¿quién es usted? Pues tú fuiste que me dijiste que me ponga las dos patas para que te caiga atrás Y tú tienes a la hora para que salga volando Y qué preso, que va a llévenselo Cuando volvió a salir el rey que dobló en la primera esquina, no me vio más Ahí había un tipo y le dijo, amigo, ¿usted ve un tipo que dobló esa esquina? Le dice el tipo, amigo, cuando usted vino esa esquina estaba doblase mucho ahí Por allá hay un hombre que puso un colmado que se llama Moreno Super colmado Moreno, pero es la hermana que lo atiende Entonces llegó un haitiano, yo que le mata a Moreno Dice ella, no, Moreno no está aquí, ¿crees que era Marta Moreno? Yo era una Marta Morena Yo que le mata a Moreno, que no, que Moreno no está aquí Cuando ella le dijo Moreno no está aquí, ella no creía que no había Marta Moreno Entonces le dijo, ah, pues yo que le mata a la hermana Una Marta Alemana Cuando dijo yo que le mata a la hermana, la hermana salió patina en primera Si su niño está llorando, denle chocolate Si sigue llorando, le da con la caja por la cabeza, que eso es maño Usted reache el papelito, le pone su nombre, su número de teléfono Me le echan una de las urnas verdes que están en la esquina Los contenedores, que yo lo voy a venir el otro domingo Yo lo llamo a su casa, se acaba de sacar una pa' sola a Chang en quinto lugar Nada más le faltan las dos gómezas y la máquina Están en una estufa moderna, 2018 Pero no de tres hornillas, de tres piedras, con dos sacos de leña incluidos Dos años de leña gratis Si aparece una bruja, aquí te saco una escoba que pega frenos en el aire Con unos zapaticos para que no lo sientan a River Sin Un sorbete adicional para que se chupen los muchachitos de a River Sin Tienes que tener cuidado, que la escoba tiene turbina y no tiene lube Choca con una mata, se le invirtió una vecina a mi anoche Y por darle el botoncito a los frenos, le dio el botoncito a la turbina Cuando esa escoba salió calibrada, pues no le pasó casi nada a la bruja Nada más se le partieron los dos brazos, las dos piernas y la cabeza Y la escoba la estoy pintando y alineando la que está torcida Pero tiene seguro pulmado de covillón ahora ¡Oh muchachos! Este es el tigre que me han pasado miles de veces Este es el más duro, me lo encontré aquí en Baní Y aquí le hice este videíto ¡Buenísimo! ¡Muy bien! ¡Gracias!